¿Se puede decir qué valoración hace acerca de cómo está resultando la implantación de la LOMCE en nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Muchas gracias, señoría. Perdone que le dé la espalda nuevamente. La implantación de la LOMCE con carácter general se ha hecho en nuestra comunidad con normalidad, con tranquilidad, con estabilidad y con mucha sensatez. Efectivamente, en este momento tenemos planteada en nuestra comunidad, en todo el país, un problema en relación a la prueba de acceso a la universidad. Comprendo muy bien el sentimiento de indignación de la persona que ha redactado esa carta. Yo mismo he mostrado en diversos foros mi preocupación y mi inquietud porque a estas alturas de curso todavía no tuviéramos un modelo claro y seguro. Aunque sí sabemos, porque el Gobierno ha dictado un decreto en julio, que la prueba que finalmente se diseñará será lo más parecida posible a la PAO de este último curso. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Normalidad, tranquilidad y serenidad. Señor Rey, la valoración de un consejero comprometido, responsable y que se tome en serio su labor debería pasar por términos como caótica, catastrófica, traumática y cuanto menos chapucera. De todas formas, yo no le estaba preguntando por la prueba de acceso, pero si quieres hablamos de la prueba de acceso. Se supone, usted ha dicho aquí a lo largo de toda nuestra comunidad, que la revalida del segundo de la ESO no tiene valor académico, ¿no? Entonces, ¿me puede explicar cuál es la prueba de acceso a la universidad para la que tienen que preparar los profesores al alumnado? ¿Para la selectividad o la PAO, que es lo que ha dicho usted hoy aquí, en la que entraban solamente el último curso de bachillerato? ¿O para la revalida del segundo de la ESO, en la cual entran los dos cursos de bachillerato? Porque entonces, ¿me puede decir qué pasa con los estudiantes que este año han estado repitiendo un segundo de bachillerato y que no han dado los contenidos de la 11 en primero? ¿Se van a examinar de un currículo que jamás se han dado? De todas formas, no le he preguntado por eso, señor consejero. Le estoy preguntando qué pasa con los alumnos que han suspendido una asignatura en septiembre y que no tienen vía académica para poder acceder a la universidad. Si puede contestarme, se lo agradecería. Muchísimas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Muchas gracias, señora presidenta. Con mucho gusto. Como sabe, el sistema de la 11 en relación al acceso a la universidad establece con carácter general una prueba que es revalida. De tal manera que los alumnos de segundo de bachillerato tienen que aprobar ese examen para poder tener el título de bachillerato. Vayan o no luego a la universidad. No, no, no. Es un poco complejo. Esto con carácter general. Para este curso, el decreto dice que no hace falta hacer ese examen para tener el título de bachillerato. De tal manera que los alumnos que están este año en segundo de bachillerato, una vez que acaben, si aprueban las asignaturas, van a tener el título de bachillerato. Solo van a tener que hacer el examen de acceso a la universidad si quieren entrar a la universidad. Pero si quieren ir a FP superior no haría falta o si quieren poderse a trabajar. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice el decreto respecto de los alumnos que han suspendido este año y que son alumnos del sistema LOE, el sistema anterior a la 11? Aquí el ministerio ha optado por un modelo de cierta flexibilidad y nos ha dicho que el próximo curso no necesitarán examinarse, ni el próximo curso ni los siguientes, no necesitarán aprobar la revalida de segundo de bachillerato para titular. Solo tendrán que examinarse de esa prueba si quieren entrar en la universidad. Bueno, como ven, efectivamente hay diversas incertidumbres y a la vez bastantes certidumbres. No todo es complejo. ¿Qué ocurre con los alumnos, por tanto, que este año han suspendido y estudiaron conforme al sistema LOE? Les hemos dado la opción o bien de matricularse a distancia en un único instituto de Valladolid o bien pueden matricularse de nuevo y también es una oportunidad de mayor formación. En la medida en que la 11 refuerza los contenidos de segundo de bachillerato van a poder acceder a esos estudios en relación a las asignaturas en las que hayan suspendido. Por tanto, es una opción doble que está establecida en beneficio, en favor de los alumnos. Le diré que nosotros, antes de conocer la regulación ministerial, lo que valoramos era, como hicimos otras veces, se ha hecho tradicionalmente cuando cambia el sistema educativo, es exigir a los nuevos, en el nuevo tiempo, exigir las nuevas reglas y no establecer modelos, no permitir la prórroga en el sistema. Osejero tiene que terminar. Porque genera dos modelos educativos que conviven en el mismo tiempo, añade complejidad. En fin, eso es lo que quería decirle de momento. Pero, en todo caso, estoy a su disposición, de la persona que ha escrito esa carta y de otras personas, para intentar dar certidumbre allí donde podamos. Hay algún aspecto que todavía está pendiente del Gobierno Central. Muchas gracias. Muchas gracias.